Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Sagrado Corazón de Jesús, hoy en un acto de profunda devoción me acerco a ti con humildad y reverencia para consagrar este día a tu sagrado amor. Señor, reconozco que en ti reside la fuente suprema de todo bien y que eres el refugio seguro en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida. En este día te entrego mi mente para que sea iluminada por tu sabiduría divina. Guíame en cada pensamiento, palabra y acción para que pueda honrar y glorificar tu santo nombre. Permíteme ser un instrumento de tu paz y amor, llevando consuelo, esperanza y alegría a aquellos que me rodean. Sagrado Corazón de Jesús, deposito en ti mis sueños y anhelos más profundos. Concede la gracia de cumplir con tu santa voluntad en todo momento, incluso cuando los caminos se presenten difíciles. Permíteme confiar en tu plan perfecto y tener la valentía de seguir tus pasos, sin importar las adversidades que pueda encontrar. Hoy te presento mis alegrías y mis tristezas. Sé que tú conoces cada detalle de mi vida y te pido que me acompañes en cada paso que doy. Permíteme experimentar tu cercanía y consuelo en los momentos de soledad y tristeza. Permíteme compartir contigo mis momentos de alegría y gratitud. Sagrado Corazón de Jesús, en este día consagrado a ti, te ruego que bendigas a mi familia y seres queridos. Que tu amor divino los abrace y los proteja en todo momento. Finalmente, Sagrado Corazón de Jesús, te agradezco por tu inmenso amor y por estar siempre presente en mi vida. Que esta consagración sea un recordatorio constante de tu bondad y misericordia. Que cada acción que realice hoy sea una expresión de gratitud y amor hacia ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.